Bueno, estamos con la profesora que me puso en un aprieto recientemente, mandándome a un grupo de alumnos para entrevistarme y sacarme las confidencias más íntimas, ¿no? Se trata de Eva, a la que le vamos a hacer entrega de un batido de chocolate. Muchas gracias. Porque, bueno, estamos en el Día de Andalucía y es curioso porque es una madrileña que está celebrando el Día de Andalucía en un colegio de aquí, ¿no? De Granada. De Granada, fíjate lo que son las cosas, ¿no? Y me gustaría que nos explicaras un poco cómo se te ocurrió enviar a los niños a hacer una entrevista al alcalde. Bueno, a raíz de una actividad de la Asignatura de Lengua Castellana, estudiamos cómo se hacía una entrevista, las partes de la entrevista y de lo que constaba la entrevista, se les explicó. Y se dividió la clase en grupos. Uno de los grupos decidió, hasta luego, hacerse al alcalde de Jun, porque lo veían, pues, más interesante y más atractivo. Entonces, pues, fueron allí al viernes a las dos, les dijeron que les dejara salir puntuales, porque otra vez salimos después, un pelín después de las dos, y fueron al ayuntamiento diciendo que la verdad es que las habían atendido muy bien, les estaba esperando el alcalde. O sea, que el lunes, cuando llegaron, vinieron bastante contentos de la atención y de lo que se lo pasaron en esa entrevista. Con lo cual, a la vez que estaban haciendo un trabajo extraescolar, pues, han aprendido y se llevaron una buena experiencia. Digo yo que la próxima vez te querrán entrevistar otra vez a ti, al ayuntamiento. Y lo que no me gustó, eso también lo tengo que decir, es que a todos les di una hucha, pero para la maestra, se le olvidó. Está reservada. La hucha está reservada. Lo que pasa es que nos gusta hacerlo personalmente. Nos traemos algo, igual que todos lo hacemos electrónicamente, como estamos viendo, todos los contactos, el trabajo, nos gusta trabajar en red, utilizar las redes sociales, un contacto... Todo el mundo dice que las redes sociales, internet, aísla, yo sí, yo te lo he convencido de que es todo lo contrario. Las redes sociales, internet, lo que hace es buscar puntos de encuentro para encontrarse aquí, en la vida real, ¿no? ¿No te voy a mandar una hucha comprimida en formato zip por internet? ¿No te pones a dar a un tercero? Yo prefiero darte la... Bueno, pero como estoy en Jun, de momento, ¿no? Pues... Ah, seguro no, si yo... Y como vas a tener, a lo mejor, una próxima entrevista también de otro grupo de sexto, pues... No, no, perfecto, perfecto. Ya sabiéndolo, ya les daré yo el encargo de que no se olviden, aparte de hacerte la entrevista... Yo te la voy a llevar, te la voy a llevar y la vamos a grabar en el momento, en directo, porque luego después una imagen vale más que mi palabra. Exactamente. Imágenes de televisión, mucho mejor, ¿no? Y ya está. Por aquí viene otro profesor que se acerque. Sí, es también. Estamos saliendo en YouTube, dentro de un ratillo, en el blog nuestro y además en YouTube. Estamos celebrando el Día de Andalucía. Y lo estábamos haciendo con una profesora madrileña en el Día de Andalucía, así que me gustaría que nos dijera algo de, bueno, de cómo va a ser el Día de Andalucía, aparte de lluvioso. Un poquillo nublado si está, la verdad. Un poquillo. Sí. Pues nada, el Día de Andalucía es un día festivo, un día de hermanamiento de todos los andaluces, de todos los andaluces con el resto de la comunidad española. Y un día para pasarlo bien y rememorar nuestras costumbres, nuestros abusos y demás cosas que nos llevan y nos traen cada día. Nada más. Muy bien, pues, muchísimas gracias y que sepa que en unos días estamos inaugurando el bloque este de contenedores enterrados selectivos, el uso educacional y aviso que para el curso dentro, esta misma mañana nos acaba de comunicar el Estado que se ha aprobado todas las soluciones que hemos pedido para el colegio, todas, solamente calefacción, placas solares nuevas, no solamente placas solares para generar energía, sino placas solares también para la propia calefacción. Va por biomasa y además va también, que va, calienta el agua directamente desde arriba, ¿no? Plata, placas solares. ¡Ay, Dios, tres, por qué! La Cámara de Comunicar hace un rato, hace una hora y media en el Ministerio de Administraciones Públicas a través de un terreno ha comunicado que está todo aprobado. Además ven también las cámaras, las cámaras todas van aprobadas, el servicio de seguridad también, nos viene estupendamente para poner en marcha el servicio de seguridad total. A ver si ya completamos, en fin, ya se ve también, ¿no? Se ve también que ya se le ha dado un buen empuje al colegio y, pues, hasta la próxima conexión, ¿no? De acuerdo. Decíamos que era un desayuno andaluz, ¿no? En Andaluz, efectivamente. Para Andaluz, para Andaluz. Un desayuno y lo llevamos a presentarlo ya desde hace muchísimos años. La generación del Día de Andalucía... ¿Hazco que hay allá? ¿Hazco que hay allá? ¿No hay que ir? La generación del Día de Andaluzía llevamos a tiene un rato. ¿Hazco que hay allá? ¿Hazco que hay allá? Maestro, la Conchis, ¿cómo no será? Ah, muy bien. Maestro, la Conchis, ¿cómo no no es bien? Dale dos. Bueno, bueno, se supiero. Juan Ruiz, que está en el momento presidente de la República. también vino también vino en un momento una diputada del PP cuando se nos entregó la bandera de Andalucía por el Parlamento y la de España y la de España que vino a entregárnosla en nombre de la presidenta del Congreso esa bandera está junto con la vuestra en la Runa Sala la Sala de Profesores en la que se dio precisamente en la que se dio la Constitución la bandera de Andalucía por parte del Parlamento por el presidente del Parlamento de Andalucía y además la bandera de Andalucía me dio mucha pena porque aquella que la teníamos diseñando pues no se pudo reanjar para visitar el Parlamento de Andalucía y recibir siendo recibidos por la presidenta eran los alumnos de segundo y secundaria y vamos a ser recibidos por la presidenta de Andalucía que era en el Parlamento de Andalucía y debido a que por la disputa que que es lo que te ha pasado con el anterior ¿Quién? ¿Quién? Pues comer o no y ahora otro pulso ¿Quién? vamos a hacer reputar segunda vez que se hayan tomado todos los demás y y y y y y y y y Gracias por ver el video